Mando una carta Una publicación subterránea Yendo por alguien que la acompaña hasta el mar Llovieron respuestas Solo una le hubo de pegar Chico de quince también se quiere volar Vanida a volar Vanida a volar Vanida a volar Aunque no puedas entender Cómo puede haber gente tan sola El único drama Sería la edad Vanida a volar Vanida a volar Vanida a volar Vanida a volar Él se llegó a esta voz Para que no te sientas tan sola Vanida a volar 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 Gracias por ver el video.